Estados Unidos le prohibió la entrada al expresidente panameño Juan Carlos Varela por su implicación en casos de corrupción. Estimados suscriptores. Saludos a todos nuestros seguidores leales. Esperamos que estén disfrutando de nuestras noticias y se mantengan al tanto de los acontecimientos más relevantes. Si aún no se han suscrito a nuestro canal de noticias, les invitamos cordialmente a hacerlo para recibir todas nuestras actualizaciones directamente en su bandeja de entrada. En esta ocasión, queremos compartir con ustedes una noticia de gran importancia. Estados Unidos ha prohibido la entrada al expresidente panameño Juan Carlos Varela debido a su implicación en casos de corrupción. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Varela aceptó sobornos a cambio de la adjudicación indebida de contratos públicos relacionados con la empresa Odebrecht. Esta medida responde al compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción endémica en Panamá, ya que considera que la falta de acción contra este problema debilita la prosperidad y la democracia del país. Se espera que esta acción impulse a las autoridades panameñas a abordar de manera contundente la corrupción arraigada y fortalecer el Estado de Derecho. Juan Carlos Varela, presidente de Panamá entre 2014 y 2019, está acusado de lavado de activos en el caso Odebrecht, al igual que el expresidente Ricardo Martinelli. Según las acusaciones, el partido panameñista, liderado por Varela, habría recibido 10 millones de dólares de la compañía brasileña. Es importante destacar que la justicia de Panamá tiene la responsabilidad de investigar y sancionar a aquellos que han violado las leyes y se han beneficiado de su poder para cometer actos de corrupción. Este acontecimiento pone de manifiesto la importancia de un sistema judicial independiente y eficiente para abordar de manera efectiva la corrupción en el país. Agradecemos su apoyo continuo y les recordamos que su suscripción a nuestro canal de noticias les permitirá recibir más actualizaciones sobre este y otros temas de interés. Hasta la próxima.